Son objeto de las enormes calumnias de Aníbal Fernández, pero no es más que eso. Yo tuve 25 querellas, 5 de Aníbal Fernández. No les tengan miedo, amedrentan, gritan. Pero miren cómo estoy yo. Estoy cada vez más espléndida. Tengo 25 querellas. Lo nombró recién a Pino Solana. ¿A qué atribuye usted esta ofensiva contra Pino Solana? Es contra todos. Es contra todos. La mentira, ellos primero mintieron y trataron de engañar a la gente. Como ahora no pueden engañar, confunden. Como la gente, según las encuestas, rechaza la confrontación. Miren, yo he tenido que luchar todos estos años perdiendo imagen, porque la gente no quería que denunciamos. La gente, por un lado, te apoya, pero la mayoría del pueblo argentino no quiere que vos luches. No quiere la dureza y por eso terminaríamos oprimidos por ellos. Uno lo hace a pesar de la imagen. No saben el costo personal de imagen negativa que yo tengo por haber enfrentado a los Kirchner, por haber denunciado la verdad. Siempre fue más fácil decir que uno estaba loco que ver la verdad. Pero uno lo tiene que hacer por ellos, lo tiene que hacer por nosotros. Y la gente va a ir abriendo los ojos, por eso digo, todo está mejor. Ahora avanzamos, nosotros tenemos que limpiar, tranquilizarnos y no tener miedo, mientras ellos ensucian, confrontan. Es así. Pero se van yendo así, así se van a ir yendo. Ahora, Dígame, Lita, una última pregunta. ¿Por qué ante esto, denuncias de corrupción, que además ya aparecen testigos, no es solamente una denuncia que un juez hace proveedad, aparecen testigos que dicen con nombre y apellido que hubo actos de corrupción, esta ofensiva contra Pino Solana, ¿cómo explica usted que cierta parte, no todo, pero cierta parte del progresismo, del progresismo con todo el respeto que merece el progresismo, todavía siga confiando en los Kirchneres? Yo creo que muchos confían y otros cobran mucho dinero. Cuando uno es alguien que cobra 1.500 pesos en un diario y pasa a ganar 40.000 pesos por mes y ya está quebrado, es una buena ganancia. Cuando uno es un intelectual que ganaba 3.000 pesos en la universidad y está cobrando 25.000 pesos, no quiere dejar de cobrarlo. Es así de simple. Se quebraron, se vendieron y no tienen otro lugar, sino defender lo último como un espejismo o un fantasma. Los Kirchner quebraron las organizaciones de derechos humanos, corrompieron a muchos, quebraron hasta la Feria del Libro, con todos estos escraches, quebraron los derechos humanos porque dicen defender a hijos desaparecidos que los someten, como el caso de Marcela, a supuestos hijos, ¿no? de Felipe Noble al escarnio permanente. Usan todo. Y cuando lo tocan, lo ensucian, lo degradan. Ojalá que esto sirva de aprendizaje para que esto no suceda más a mí. Me hace mucho, mucho acordar a no habrá más penas ni olvido. Ese final con el avión, ¿se acuerdan? Con el estiércol tirado al pueblo. Están tirando estiércol. Y van a decir, no hacemos política, somos peronistas. Gracias, Irita. Una pausa. Gracias. Gracias.